Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios, seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y estamos con la novedad que ahora sí estamos grabando con una mixer, con un micrófono y con, digámoslo así, con lo que se debería de grabar un podcast cuando quieres grabar un podcast con muchas cosas acá interesantes y guapachosas. En este caso, como es el regreso, tenemos que hacer una pequeña introducción a lo que es Tibia para toda la gente que no lo conoce. Ya que este audio no solamente va para YouTube, sino también va para iVoox y va un poquito editado. La verdad no mucho, pero bueno, ya saben cómo es el canal de Pulido Tibia y ya saben cómo es Pulido. En fin, ¿qué es Tibia? Tibia es un MMORPG o un juego multiplayer, un juego multijugador masivo en línea de RPG, de rol, que de rol no tiene mucho ya en estas épocas. Ya un ratito más o en otro audio podemos hablar de él. Este videojuego se trata de hacer unas misiones, hacer quests, subir de nivel, formar una guild, una alianza, jugar con tus amigos, con tus camaradas, tratar de que no te maten los demás jugadores porque en este juego te puedes matar dependiendo del tipo de servidor. Hay tres tipos de servidores, los PvP en Forcer en donde puedes matar indiscriminadamente a la gente que tú quieras. No recuerdo si ahorita te siguen dando experiencia, creo que es menos. Están los servidores normales en donde puedes matar a la gente pero obtienes un castillo. Te sale la White School, primero una calaverita blanca en el cual la gente te puede atacar sin ninguna penalización. Cuando mata a cierta cantidad de gente te sale la Red School que es cuando mueres o te matan se te cae todo tu sed y te suicidas y te retiras del juego. O está la Black School que es cuando sigues de Red School matando gente. Cuando es Black School los monstruos y la gente te hacen más daño, recibes menos experiencia y te duele más cuando mueres. Y están los servidores no PvP que es donde yo juego, en donde no puedes matar gente pero te pueden lurear monstruos. Y que te lureen monstruos que es, que vaya la gente cagona y te saque las criaturas de su lugar y te las lleve donde estás tú. Y tirándote unas runas o unas trampas para que no te puedas mover o no se puedan mover las criaturas, te intentan matar. Pero pues bueno, eso ya es historia para otro video, nada más una pequeña introducción. Este juego tiene, creo que es del 1997, es alemán. En su momento fue una empresa muy buena, muy proliferante en la industria del videojuego. Pero pues bueno, ya. Ah bueno, hay cuatro profesiones en este juego. Lo que es el Knight, Druid, Sorcerer, Paladin. Knight, Caballero, Blocker por excelencia. Ataque a Melee. Este juego no tiene animaciones de ataque. Así que digamos que es para que le eches mucho coco a tu imaginación. El Paladin o Arquero. Ataca a distancia. Puede usar armas cuerpo a cuerpo, pero el entrenamiento es menor. Ahorita vamos con el entrenamiento. Se caracteriza por el daño santo o daño sagrado o Holy. Un daño amarillo acá, como Puz. Está el Sorcerer. El Sorcerer es un mago de ataque, exclusivamente de ataque. Y el Druid que es un healer que puede atacar. Sus magias de ataque son mucho más costosas en cuestión de mana. No hace tanto daño, pero lo puede hacer. Además de que es el healer de las cuatro profesiones. Pasando a esto. Ya se me olvidó lo que les iba a decir, pero no importa, no importa. Es nada más una pequeña introducción para que sepan más o menos de los juegos. Si quieren conocer un poquito más, están los podcasts anteriores. Son seis podcasts anteriores, por si quieren conocer. Ahora sí, vamos a lo bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los vouchers, porque me lo han estado pidiendo mucho en lo que es YouTube. ¿Qué son los vouchers? Los vouchers son una bonificación que entrega Zipsoft. Zipsoft es la creadora de lo que es Tibia o la que lo maneja actualmente. Hubo momentos en tu vida Tibiana, en la vida de cualquier Tibiana. En la vida de la gente que juega Tibia. Que había muchos problemas de conexión. Había los mentados Kix y los mentados Free, Solag. Hace como cinco años se presentó la situación en la cual mucha gente estaban haciendo ataques de DOS a lo que eran los servidores de Tibia. Estos ataques son sobresaturar de información a los servidores para que, digamos, lo que se cayera el servidor. O se saturaran sí y muchos jugadores tuvieran problemas en su momento de jugar. ¿Qué es lo que te podía provocar este tipo de ataques? Pues si tú estás con tu monito a level 20 cazando cíclopes acá, bien feliz, recién estresnando tus skills de level 60 y pum, te da un kick y te mata el Cyclope de 2-3 golpes porque no te pudiste curar. Pues estás con tu Hunt, con tu Team Hunt, acá estás en Rush Amul. Estás rodeado de cinco boquitas, el Knight Level 200 y pum, un kick para todos, pum, te murieron todos. El kick te lo guía del Tibia, o te puedes decir, Game, Serve, Not, Respond. El juego o el server no responde. Y no puedes hacer nada más que rezar porque se recupera la conexión con el servidor. Gracias a este tipo de ataques, lo que hizo Zipzo fue compensar con un voucher o voucher, el cual se podía convertir ya sea en tiempo de doble experiencia o en premium time. Mucha gente, cuando yo jugaba en el cyber hace como siete años, pues éramos unos niños de secundaria, no todos tenían el acceso a premium time, así que decidían gastar esos, que serán, diez días de doble experiencia por tres días de premium time, nada más con la ilusión de explorar las ciudades premium. Actualmente, o en estos últimos años, siguen habiendo problemas de conexión en Tibia, siguen habiendo kicks, siguen habiendo mamá y media, son ser y media, pero ya no se dan los vouchers tan frecuentemente. De hecho, en ese que fue hace como cuatro años, estudié un voucher de casi tres meses de doble experiencia. Por eso es que actualmente hay muchos jugadores level 300 y 400 gracias a ese voucher. Muchos me preguntan, oye culido, ¿cómo se consiguen los vouchers? ¿Dónde los compro? ¿A quién se la tengo que mamar? Bueno, los vouchers solamente se dan cuando se presentan ese tipo de problemas con Tibia, lamentablemente, no se pueden comprar. En mi más humilde opinión y en mi larga experiencia jugando juegos en línea, a Tibia sí afectaría mucho si los vouchers se pudieran comprar o si Zipsoft te los pudiera vender, ya que aquí todo tu poder se basa en el nivel y en los skills, pero a ciertos skills ya te tardas mucho en subirlos. Así que sí, se afectaría mucho el que se pudieran comprar los vouchers de doble experiencia. No es como en otros juegos que hay tope de nivel. Si aquí hubiera tope de nivel, no lo jugaría, pero ahí no habría tanto problema. Porque ya después, en casi todos los juegos, cuando llegas al tope de nivel, en la endgame, terminas de hacer tus cosas y empiezas a hacer cosas nuevas, instancias, pvp, lo que tú quieras, gustes y mangas. Bueno, regresamos al punto. Los vouchers no se pueden comprar, no se pueden vender, pero Zipsoft les dio la gran idea, o se les dio la gran idea, se dio la tarea de cómo joder con esto de los vouchers. Yo estoy jugando con esto de joder, pero a muchos les cayó mal, o a mí, a mí no me... Pues los echaron a perder, por así decirlo. A partir de hace como tres meses, Tibia Zipsoft decidió ponerle caducidad a los vouchers. Y si tú tenías vouchers guardados en tu cuenta de Tibia, van a finalizar en julio de este año. Junio o julio, no recuerdo la fecha de este año. Así que si no los usas, lo más probable es que se te vayan a vencer. En este caso, yo ahorita estoy trabajando, no tengo mucho tiempo para jugar, o el tiempo que tengo para jugar, lo utilizo en otro juego, como Black Desert Online. Que a los que son habilidosos y les gustan los juegos en línea, pues ya sabrán qué juego es. No sé si se escucha el pinche camión de las nieves, pero... ¡Chinga tu madre! Bueno, regresando. Zipsoft le puso una caducidad a los datos vouchers. Caducen en junio o julio de este año. Hay gente que tiene aún el voucher de 3 meses. En mi caso yo tengo 3-4 vouchers, que en total suman 27 días de doble experiencia. En mi caso tengo que utilizarlos antes de que se echen a perder, antes de que caduzcan, porque si no se van a desperdiciar. La manera más estúpida de aprovecharlos es activarlos y dejarlos siendo premio y claro en el offline train. Que es el offline train, es tu logueas a tu personaje en cierto spot con un NPC, digámoslo así, y empiezan a subir tus habilidades. Con este voucher tus habilidades también suben al doble. Pero ya a mi level, no sé, tener skills de 100, 116, tú nada más vas a subir, de 1% vas a subir a 2%, ya no es mucha la diferencia. Ah, que loco me acabo, ah, no, ya. Ese es el problema, habría que aprovecharlos. Pero si querías aprovechar al máximo tus vouchers, tienes que hacer una team fund, casar con 3 o 4 de las 4 profesiones para poder sacarle el máximo rendimiento al voucher. Pero antes de que Zipzov le pusiera este vencimiento a los vouchers, antes se permitía activar todos los vouchers que tú quieras a la vez. Bueno, máximo podías apilar 3 vouchers, que fue lo que yo hice en un momento. Con mi pala y enroque el perro, subí de nivel 130, 140, hasta el 170, 175 en solo 3 pinches días. ¿Cómo le hice? Active 3 vouchers, me fui a casar con un amigo, con Mario, con Fuzzy. Él es Master Sorcerer, en esa época creo que él era como 170 o 200, yo era 130. Nos fuimos a casar a lo que fue Dipervanuta, fácil, casábamos como unas 6 horas diarias toda la noche, nos poníamos a casar, por eso logré subir tanto tiempo en esos 3 días. Aparte yo, cuando él no estaba jugando, yo me iba a casar. Eso fue una... Yo creo que fue lo que más aproveché en la cuestión de vouchers. Ahorita ya no se pueden apilar, pero si lo quieres aprovechar al máximo, tienes que aprender a encontrar un buen lugar para hacer la mayor cantidad de experiencia en el menor tiempo posible, y si se puede, que no es siempre el caso, no hacer tanto Waste o Waste, o pérdidas en cuestión de dinero. Eso con un mago es un poquito más complicado, de que tienes que comprar muchas posiciones de maná y runas para poder atacar más fuerte y hacer una mayor cantidad de experiencia. Bueno, en este punto ya abarcamos todo lo que es los vouchers, básicamente todos los puntos. Vamos a hacer una pequeña remembranza, nada más para aquellos que se los olvidó, o para ellos recordar. Número 1, no se pueden comprar. Número 2, no se pueden vender. Número 3, no se pueden transferir. Número 4, van a caducar. Número 5, tienes que aprovecharlos. Número 6, es raro que los den. Número 7, los dan cuando falla mucha tibia. Número 8, sale Pinocho. Esos son los puntos básicos de los vouchers, gente. No me queda más que un consejo que recomendarles, que cuando los vayan a activar, si es el caso, que tienen ustedes vouchers, traten de ser una Team Hunt, o previamente compren tibia coins. Los cambian por dinero del juego, y se vayan a cazar y a guastear todo el dinero para hacer la mayor cantidad de experiencia. Ahora sí, terminando esto de los vouchers, vamos a pasar a la lamentada puerta del nivel 999 tibia. Todos están mame y mame con la pinche puerta del nivel 999, todos haciendo sus videos de ¡Ay, qué va a pasar! ¡Ay, cambio esto! ¡Ay, que la chingada! Un saludo al pinche celular, que eso no. La pinche puerta del nivel 999 ha estado casi desde los inicios de tibia. Esa puerta se creó como una pinche broma. Se creó como una broma para la gente, que decía, ¡Ay, güey! Nivel 999, de seguro ahí hay una mamá de y media. No, pues es una pinche puerta que se inventó nada más de broma. Desde hace pinche siete años o más, que yo jugaba tibia, estaba esa puerta. Cuando yo jugaba tibia, bueno, yo sigo jugando tibia, pero no con la misma intensidad. Pero quizás el mismo fervor, sí. Hace siete, ocho años. Bueno, mi cuenta tiene nueve años. Este, ¡Ay, se me fue el avión! Este, bueno, ya me acuerdo. Cuando yo tenía, cuando estaba en la secundaria, no sé, doce, trece años. O catorce años, no sé. Un nivel alto, un high level. Un chingón era un nivel 100. 150 y te estás pasando de lanza. No existen niveles 200 ni 300. Como fueron los años, ya fue progresando de que, no, pues ahora hay nivel 200, no, pues ahora hay nivel 300. Pero en esa época era inimaginable que alguien fuera a nivel 999. Mi compa, mi maestro, el Ophir, ese vato, en la época chingona, él era, creo que nivel 330, era de los más altos, tanto de México, y era el top del server. Y te estoy hablando de eso ya casi como unos 7 años, 6 años. Ahorita, pues ya ven a Carse, que es nivel 980, y hay varios niveles 900 y 800. No hay mucha población, pero sí hay. Ahorita con el nuevo cliente de Tibia y con el T-Server, muchos van a la puerta y ven que la puerta está bloqueada y hay un teleport. Lo único que yo les puedo decir es que esa puerta siempre fue una broma. no es que iba a haber algo ahí importante, algo chingón, algo que solamente un jugador, porque no puede ser que desde hace 10 años se hayan preparado eso. Digo, puede ser el caso que sí que se hayan preparado, pero se me hace una pinche mamada que la gente crea eso. O no se me hace algo tan factible. Esa puerta fue una simple broma que se creó para ver nada más para crear expectativas. Es como las boots of waterwalking o las botas para comer en el agua, que también después voy a contarles una historia de eso. También sobre la historia del pinche Tibia pistolero. También sobre las historias de los ciberes, de cómo nos querían madrear y los pinches cholos que jugaron tibia. Cómo yo era un canalla comprador de dinero o explotador de niños de cibere. Esas son historias para otros podcasts. Pero sí, esa puerta es una broma y si la quitan no pasa nada. Muchos piensan que Karteck empezó a subir ese nivel nada más para llegar a esa puerta. Sinceramente no creo. O sea, ahorita el vato se mantiene como top y tiene mucho que hablar. Siendo nivel 980 y pelos generas mucho dinero en tibia. Cazando generas mucho dinero y ese dinero lo puedes vender. No sé si ese vato venda dinero o a lo mejor guarda el dinero y es de los más ricos del mundo, no sé. Hablando del mundo de tibia, claro. Pero no, no hay mucho que esperar más que a ver qué activa Zipso cuando alguien llega al nivel 999 y ver si van a hacer algo o no. Muchos se rumorea que ahí en la puerta que se quitó la puerta hay un esqueleto y que ese esqueleto va a decir el nombre de cárcel como conmemoración. Si hacen eso estaría bien pero yo creo que se merecería algún lugar diferente o algo mejor que nada más tener tu esqueleto ahí. O si lo borran pues no pasa nada nada más una pinche broma que se creó. A los que no saben tibia tiene un chingo de humor escondido dentro del juego en sus lápidas como ya les he mostrado en uno de mis videos como las tortugas ninja que salen en tibia que ya les he mostrado como legolas que también sale del señor de los anillos aunque creo que legolas es nada más creado de las películas creo que no salen en los libros pero pues bueno ya son son cosas son telas de otro telario mamadas veces y si estoy levantando las manos cuando tibia tiene mucho humor así que no creo que salen con eso aunque conociendo los fanboys o como son últimamente los fanboys o como está el fervor el tópico de la puerta de nivel 999 pues a lo mejor mucha gente si se enojaría de que no porque la quitaron que pinches iso que tu mamá que la ñonga y la madre no, no pasa nada pero a lo mejor mucha gente si se va a enojar porque nada más estaba esperando ese suceso de hecho yo yo predije bueno no predije sino yo hice el comentario con mis compas que fue zurdo de zurdo gml o de kiksuflak y los demás de celesta que en dos o tres años no en uno o dos años ya se iba a llegar al nivel 999 eso lo dije como a mediados del año pasado y pues sigo con la esperanza de que a finales de año lo más seguro es que este carsec ya sea nivel 999 digo le quedan seis meses o sea tiene un chingo de tiempo y pues eso sería todo por esta emisión gente espero que les guste el regreso espero que tenga una buena acogida este podcast este podcast que ya tenía mucho tiempo que no grababa que no revivía o sea que unas versiones bastardas para youtube pero pues ya son son otra otra esencia para que me entiendan les he hablado pulido y que tengan unas buenas noches nada si que eran puras mamadas no gente vamos a tratar de revivir los podcasts bueno ya tengo el material para o las herramientas para hacer un grabar un un buen audio para que todo salga bonito para que todo salga bien así que vamos a aprovecharlas el micrófono que tengo es un micrófono prestado de mi compa el Charmin un saludo para el Charmin para el Dr. Simi para el puto que cometía así le digo de cariño por puto y pues no sé cuánto tiempo voy a tener este micrófono así que vamos a sacarle provecho me gustaría grabar con este micrófono los videos pero me haría falta una mano porque no tengo un pedestal para colocarlo y poder hablar y jugar y hacer todas esas fregaderas y también un saludo para Diego que siempre hablo con él en las noches y siempre está chingue chingue y le prometí que si armaba lo de la mix y todo se lo iba a dedicar a él y pues ahí está este también ya se hizo la rifa de las tres case del Tibia Tunnel este a los que vayan a escuchar este audio fuera de ahí les sugeriría que visiten mi canal y busquen un video que se llama no sé cómo se llama pero rifé tres llaves de un servicio que se llama Tibia Tunnel la mecánica de ese video para ganarte las llaves era colocar el nombre de tu personaje en qué servidor juegas y tu primera experiencia gay o experiencia trunca si se quieren reír de tantas mamás que pusieron les pido bueno no les comento si quieren escuchar historias gays y historias truncas pues pasen a ese video para para que lo lean los comentarios que si fueron bastantes a lo mejor en este mes volvemos a rifar otras case de nuestro patrocinador Tibia Tunnel pero pues vamos a ver que onda ahora si gente ya son 20 minutos de grabación un poquito más un poquito menos bueno de hecho es más pero ya es hora de terminar esto nos vemos gente nos vemos en Tibia nos vemos en Youtube nos vemos en los podcasts y también en Black Desert Online que vienen muchos cambios para el canal aunque esto es un podcast pero no importa nos vemos gente buenas tardes está hablando a justicia obligatoria totalitaria y organizada y social ¿Jotas? bueno entre nosotros ¿sabe qué? yo no discrimino ¿en qué lo puedo ayudar? no mire más bien ando buscando los de Leviatánime lo que pasa es que quiero checar sus líneas de contagio pero creo que me equivoqué ah no se preocupe es un error común para contactar a Leviatánime puede ir a Leviatánime.com o a Leviatánime en Facebook pero sabe que esas no me convencen no entiende algunas otras lo puede buscar como arroba Leviatánime en Twitter o como Leviatánime en Ask si también tiene iVox lo puede buscar como Leviatánime oh ya veo bueno muchas gracias joven hasta luego claro que sí para cualquier duda puede poner Leviatánime en su buscador adiós 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 adiós